y hola que tal gente como están espero que estén bastante bien nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Slendy y Shadow, hoy les traigo un vídeo de cambios de balances, también hablaré de los precios de las nuevas skins y que van a agregar, bueno empecemos una vez, primero empezamos con los cambios de balance y con los nerfs obviamente y en este caso nerfean a... chale, esto no le va a gustar para nada la verdad le nerfean su segunda star power, la de corre y vuela, ahora recargará un 50% menos de ataque o sea, lo que hacía esta habilidad estelar era que al caminar, o sea, tú andabas, tus ataques se recargaran más rápido y ahora serán un 50% menos de rápido, o sea, será más lento a recargar con esta habilidad estelar obviamente lo veo necesario la verdad, siento yo que está hasta más roto el primero pero bueno, eso yo para juzgar el de cuerda detonante, ahora tarda en explotar 1,5 segundos o sea, tú lo vas a activar y va a tardar 1,5 segundos para que explote algo así como el gadget de Nita que está actualmente que tú tiras el oso y para que el oso aturda tarda un segundo algo así va a pasar con este gadget chale, yo ni siquiera pude probarlo ni modo bueno, ahora vamos con los bufeos le me dan una mejora, en mi opinión, innecesaria a Colette bueno, esta brawler está muy rota actualmente yo no la tengo obviamente, pero ya he visto videos jugándola y la verdad sí está muy rota y aún así le nerfean la bufean todavía más ahora recarga el doble de su superataque o sea que ahora la recargará el doble de rápido eso sí y también aumenta la recarga de su ataque principal un 11% bueno, a comernos a ver quién más la EMS a EMS solamente le incrementan la velocidad de recarga de su ataque principal en un 11% bueno a Gale le aumentan también su velocidad de recarga de su ataque principal en un 14% ojo eh a mi waifu, dónde estás la velocidad de recarga de su ataque principal la velocidad de recarga de su ataque principal era el 14% uff, eso está muy bien muy bien para mí ya que para mí era un problema luego que se me aumentaba un Mortis yo no podía matarlo porque mis ataques acababan muy rápido y pues está da un poquito para recargar y con éste busca le van a dar muy bien, muy bien la verdad muy bien y un buff por así decirlo bueno si es un buff para el el gadget de Nita eh pues actualmente es una una basura sin ofender a mi waifu eh actualmente el oso cuando lo activa se se para y tarda un segundo en tirar su aturdimiento ya ven ese ese este ese cómo se cómo se diría no sé el aturdimiento que hace bueno ahora ya no se va a parar sino que ahora va a poder va a poder seguir caminando o sea tú así tú vas a tirar el oso y tú activas el gadget eh obviamente va a tardar un segundo en activarse pero aún así el oso va a seguir caminando lo cual está muy bien está muy bien la verdad que lo voy a poner así otra vez así ay perdón eh qué más por aquí a ver eh bueno eso serían ya los dos ah no no faltó uno faltó uno faltó uno que es que soy inepto a mi segundo brawler favorito también le aumentan su su salud en en este en 500 puntos ahora de puntos de vida pasa a 4800 no yo aquí no lo tengo porque pues yo ya lo tengo acá al máximo básicamente pero le va a aumentar eh 500 puntos más bueno está muy bien y bueno esos tienen ya los cambios de balance ahora vendrían las skins nuevas de de esta actualización primero empezamos con la de Bo demoniaco eh esta que les muestro ahora mismo eh esta skin del Super Cell Make va a costar 150 gemas igual que la de Urus Bo eh la skin de Vivi que también es del Super Cell va a costar 40 gemas bueno este la skin de rosa bueno ya saben que va a salir en un desafío pero probablemente la pongan en la tienda y cueste 80 gemas 80 gemas eh y la skin de Cool tengo por lo de esto de la Champions y no se que que rollo de con esto pero tengo entendido que va a costar eh 5 dólares o 100 pesos mexicanos que bueno y ya en caso de que en caso de que llegue a costar eh gemas costaría 80 y ya las otras skins que eran las de van a costar 10 mil 10 mil monedas y las de oro pues van a costar 25 mil monedas igual que las demás skins que ya estaban y bueno ya este cambios extras eh en asedio ahora la aparición de de tuercas o de los tornillos ya no es aleatoria sino que saldrá cada una eso está muy bien eso está muy bien está muy bien porque luego no sabías en dónde iba a salir el tornillo y pues ya estaba el típico eh dinamáico o o tic ahí zoneando y pues eso era algo muy molesto al fin al fin al fin supercell los escuchó al fin le pone fin a los autogoles de los randoms los autogoles ya no podrán darse al intentar de meter o sea cuando intenten meter el el balón en su propia portería eh la misma portería no va a dejar que el balón entre y lo va a rebotar eso está muy bien la portería pero bueno más eh más vale tarde que nunca eh de lucha estelar el ventillo de donde estoy justamente esto no este eh ya no aparecerán los eh el modo de supervivencia ni en solo ni en tu bueno y ya un este un extra del emparejamiento al buscar partida en grupo ya no te podrá tocar con otros grupos con una diferencia de trofeos muy alta espero eso espero eh je porque uff luego era un lío con estas cosas y bueno gente sería este todo esto todo esto se viene se vienen cambios interesantes tanto para los brawlers como para el juego que bueno lo dejo espero que de verdad les haya gustado ya saben que si se les agradece mucho su suscripción suscripción y su like también se le agradece mucho eh recuerden que actualmente tenemos la meta la meta de llegar a 20 subs bueno de momento a llegar a 15 subs eh a 15 subs y no sé a lo mejor hablemos hable yo con Slendy para hacer algún especial tal vez no lo se pero bueno yo hasta aquí lo dejo y hasta la próxima no lo dejo